...con José Manuel Ramos y Moise González interpretando el vivo, una de esas canciones legendarias del amigo Pololo Negrín y del amigo Moise González en directo en Radio Televisión Canaria. Este es un magnífico momento y un estupendo tema para ir concluyendo nuestra transmisión en este día de hoy, casi las dos y media de la tarde, señoras, señores, disfrutando del carnaval de día en directo en Televisión Canaria. Morirme en el corazón, vivo de las prisas apartados, me dicen aplatanados y quizás tengan razón, pero ustedes y yo sabemos que hay gente que va sin freno y lo negará mejor. Morirme en el corazón Morirme en el corazón El carnaval, el carnaval de día, el carnaval del color. Morirme en el corazón ¡Suscríbete al canal!